Los cientos de damnificados del reciente incendio que afectó a 220 casas de Valparaíso-Puerto, a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, en Chile, intentan retomar sus vidas en el mismo lugar donde el fuego les arrebató sus viviendas. A solo unos días del siniestro forestal, la mayoría de sus habitantes colocó carpas a la espera que el gobierno llegue con las viviendas de emergencia. Bernabé Osorio Montt lleva 53 años viviendo en esta zona de Valparaíso y junto a su hija ve pasar las horas sentado en las afueras de su terreno, a la espera con paciencia de que llegue la ayuda. Mire, para mí, bueno, hay limpieza, lo sacaron en dos días la limpieza, pusieron baño, pusieron postes de luz, tenemos agua y aquí estamos. De a poquito irán a llegar los demás. Yo tenía una casa de tres pisos, también la perdí, quedé a brazos cruzados. Las autoridades locales y nacionales han advertido del riesgo que existe al vivir en una quebrada. Sin embargo, los damnificados insisten en quedarse en sus terrenos. Lo bueno es que tenemos vida, vida y salud, y si lo hubiésemos quemado, y gracias a Dios que esto no fue de noche, porque si fuese de noche estaríamos todos muertos y no estaríamos contando este chiste. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.